Para mí es una ceremonia, es una ceremonia en principio de muchísimo afecto. Para mí siempre la facultad es reconectarme, aunque vivo conectado, pero reconectarme con mayor intensidad a un proceso que comenzó en el 89, cuando entré aquí a estudiar, y que lleva muchísimos años, ya estamos grandes, que tiene que ver con dos cosas básicamente, con una posición en el mundo político-intelectual y con un proceso de permanente transformación, de permanente cuestionamiento, autocuestionamiento y discusión sobre cómo mejorar el periodismo en Argentina y en América Latina. Vos hablás de periodismo, si bien tenés mucha experiencia pero sos joven, ¿qué le dirías a las futuras generaciones en este contexto político y con la aparición de la ley de medios? ¿Y cómo se trabaja también ahora en los medios de información, los medios masivos sobre todo? Que confíen en sus ideas, que sean absolutamente tozudos y persistentes, que no le tengan miedo al tiempo y al paso del tiempo, que si bien está bueno vivir pensando que hoy es lo más importante, y sobre todo está bueno vivir pensando en el futuro, que se proyecten, que busquen conectarse con su deseo, que eso los va a llevar seguramente a un lugar confortable de bienestar, en donde se produzca y se haga periodismo gozando al mismo tiempo.